Hay varias versiones, la que vamos a hacer es la de Marilyn Manson. Hay varias versiones, la que vamos a hacer es la de Marilyn Manson. Hay varias versiones, la que vamos a hacer es la de Marilyn Manson. Hay varias versiones, la que vamos a hacer es la de Marilyn Manson. Hay varias versiones, la que vamos a hacer es la de Marilyn Manson. La que vamos a hacer es la de Marilyn Manson. La que vamos a hacer es la de Marilyn Manson. La que vamos a hacer es la de Marilyn Manson. La que vamos a hacer es la de Marilyn Manson. La que vamos a hacer es la de Marilyn Manson. La que vamos a hacer es la de Marilyn Manson. La que vamos a hacer es la de Marilyn Manson. Gracias.